En Dermavit ofrecemos un nuevo servicio de consulta online. Accedemos en el enlace y rellenamos los datos personales, poniendo especial cuidado al teléfono y correo electrónico. En primer lugar describimos nuestro problema a través de distintos campos como tiempo, síntomas, etc. A continuación debemos subir las imágenes. Recomendamos hacerlas previamente y comprobar que son de buena calidad, que están enfocadas, iluminación adecuada, etc. Se recomienda enviar uno o dos imágenes panorámicas, uno o dos imágenes de media distancia y uno o dos imágenes macroscópicas que nos permitan ver los detalles. Por último, debemos realizar el pago introduciendo nuestra tarjeta de crédito en nuestra plataforma segura de pagos como cualquier compra en Internet. Aceptamos las condiciones legales y pulsamos pagar y enviar. En 24 o 48 horas nuestro equipo de dermatólogo se pondrá en contacto con usted para llevar a cabo la consulta telefónica. Gracias. 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 Gracias.